¡Gol! 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 ¡De España del carajo! ¡Lo hizo Franco Romero a los nueve minutos del segundo tiempo! ¡Franco fue a pelearla! ¡Franco fue con confianza! ¡Franco fue con furia a buscar esa pelota! ¡Porque lo vio que Gutiérrez andaba blando como el campo de juego! lo desacomodó, le afanó la pelota, lo vino a marcar el aire, lo gambeteó con una buena cortada y como sin zurdo la puso arriba, la pelota va al ángulo, y el esférico está en la red y está en furia española, lo hizo Franco Romero, Español 1, Cambaceres 0 y tal vez este gol de Franco Romero sea el del ascenso de Español un error en la salida de Gutiérrez y Franco que estaba relamiéndose, se la pesiscó y después con dos gambetas enormes de otra categoría con jerarquía, definió alto ante la humanidad de Arias Navarro, gran gol del símbolo de Español, Franco Romero me eriza la piel por el gol de Franco, el gran emblema que tiene el equipo de Españolita vamos a festejarlo Pepe como corresponde vamos a festejarlo vamos a festejarlo vamos a festejarlo vamos a festejarlo